Bienvenidos a este Foro Flamenco. El programa de hoy pretende una mirada muy especial a la guitarra. Se cumplen 35 años del giraldillo de la guitarra de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Los finalistas ante un gran tribunal. Tribunal compuesto por Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Serranito, Avichuela y los finalistas Manolo Franco, que fue el que lo ganó, Rafael Riqueni, Pedro Bacán, Tomatito, José Manuel Roldán, José Antonio Rodríguez. Todos ellos durante tres días en una franca competencia. Y hoy queremos de alguna manera subir a nuestro escenario del foro a los dos grandes representantes de esa generación de la guitarra. Dos grandes guitarristas que hoy comparten nuestro foro. Y vamos a arrancar con un hombre que vive unas horas felices. Dicen que desde que compuso su última obra se pasé a uno por el parque de María Luisa de otra manera. La verdad es que desde que soñó como un niño con aquel disco, la guitarra también se escucha de otra forma. Con Rafael Riqueni y con Manolo Franco vamos hoy a disfrutar de esa guitarra que suena única y personal. Y lo hacemos primeramente con el maestro de Triana, Rafael Riqueni. Sean bienvenidos. Gracias. 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 Rafael. Rafael por estar aquí. Nada, nada. A ustedes, de verdad. Estoy encantado de estar aquí. Me voy a sentar aquí. Ponmela ahí al cinco. Te imaginas que yo pudiera... Bueno, ahora mismo soy la persona más frustrada del mundo. Tener un guitarrista como tú y no saber cantar. ¿La pongo al cinco por arriba o por medio? Como le dijo el del concurso. Maestro, ¿dónde te la pongo? Y dice, ponla en la funda y vámonos. Rafael. Te reitero las gracias por estar aquí, por compartir con nosotros tus creaciones y por ofrecerla de esta forma tan generosa como haces. Estás viviendo un momento, y nos ha alegrado muchísimo, muy feliz. Hay quien se pasea ya por el Parque de María Luisa con unos auriculares y va por los sitios escuchando tus temas. Sí, pero eso no lo sabía. Sí. ¿Tú lo deberías de hacer también? Sí, yo también lo debería de hacer, darme un paseito por allí a ver si realmente lo que he querido expresar he conseguido. Yo creo que sí, no solamente lo has conseguido, sino que nos permite disfrutar del parque de otra manera. Pero también es verdad que a un artista como tú no se le puede resumir en su última obra, porque hay tantos y tantos anteriormente, hoy aquí nos ha dejado algunos de esos mecanismos. ¿Sigue siendo el toque por soleá tu tarjeta, Rafael? Bueno, el toque por soleá siempre ha sido mi toque preferido. Pero bueno, pienso que todos los toques tienen su importancia, ¿no? Como los antiguos decían que el fandango era un cante menor, ¿no? Y decían que, bueno, que depende del intérprete que lo cantara. Yo pienso que ahora mismo estemos ahí muy abiertos, sobre todo muy dedicados a la guitarra flamenca. Y la prueba está en las sevillanas primeras que he tocado, ¿no? Que precisamente ha sido un encargo de la Bienal y que he hecho con mucha ilusión. Y fíjate, un toque por sevillanas lo que puede llegar a ser, pues un toque, bueno, importante y bonito. Claro, también te iba a preguntar por eso, ya que tú lo has dicho, porque la reflexión es que mientras las nuevas generaciones lo que quieren es la guitarra y la fusión con otras músicas, pues tú no solamente la desnudas de otros acompañamientos, sino que te la llevas a esos principios, ¿no? Casi todo el mundo ha aprendido a tocar la guitarra primeramente tocando por sevillanas. Y la verdad es que has hecho ahí una inspiración que servirá para el flash mob de la Bienal, ¿verdad? Sí, sí. Va a ser la sintonía de la Bienal, con lo cual estoy muy contento. Y mi vuelta al flamenco, digamos que va a ser, pues mi próximo disco, ya estoy preparando, va a ser un disco de guitarra sola. Yo creo que el público también y los guitarristas esperan una guitarra sola, ¿no? Y ahí estoy ya con la falseta liado. La creatividad en ti, ¿cómo la buscas, Rafael? ¿Tú cómo buscas? Hombre, se imagina uno que el Parque de María Luisa es, como tú bien has contado muchas veces, las vivencias de niños, de haberte paseado por él, ¿no? Pero sentarte solo con la guitarra, decir voy a hacer un disco de guitarra, eso necesita armarlo de qué cosa, Rafael. ¿Cómo se arma eso? Bueno, pues estando muchas horas, pero sí es verdad que lo que decía Picasso, ¿no? Si tienes la inspiración que te coja trabajando. Bueno, pues me he llevado a la introducción de la ley un mes con una introducción y no he salido de ahí y no podía continuar porque es que no se me ocurría nada. Y de pronto en dos días se me ocurren dos falsetas y me voy contentísimo, ¿no? Porque me han salido dos falsetas. La inspiración es algo que no se puede explicar, ¿no? Es algo que o encuentras el motivo o hay 30 motivos que no te gustan. ¿Tú cómo lo haces, Rafael? ¿Tú lo escribes, lo guardas en la memoria, lo grabas, utilizas el ordenador? ¿Cuál es tu técnica de trabajo, Rafael, actualmente? Bueno, yo he escrito mucha música, escrito mucha música, pero actualmente estoy volviendo a tocar de oído y flamenco y a recordar las falsetas de memoria. He vuelto a los orígenes. O sea, vemos en ti, por lo que nos estás contando, que hay una regresión a la guitarra más natural y a la de origen del todo, ¿no? Sí, sí. De hecho, estoy montando una cijerilla por medio, sin transporte y sin nada. Y taranta su tono y todo su tono. Y bueno, estoy volviendo parecido al disco aquel que grabé en Alemania hace muchos años. Pues lo que pretendo hacer con este nuevo disco. Y esta guitarra, Rafael, ¿tiene alguna historia especial? Bueno, esta guitarra se llama Lucía y se la puse por el maestro Paco. Y es de Mariano Conde y es una guitarra que me da muy bien de pulsación, está muy pegadita y tengo mucho cariño. Bueno, pues te deseamos lo mejor con ella. Y ahora me voy a permitir presentar, Rafael, dándote las gracias siempre una vez más, presentar a dos grandes guitarristas que han estado aquí en el primerísimo plano en este foro y que hoy, con la admiración al maestro, pues se acercan a él. Y con ellos dos, Rafael va a completar su actuación. Así que yo pido un aplauso muy fuerte para Salvador Gutiérrez y para Manuel de la Luz. Y con vuestro permiso me quito de en medio porque me da la tentación de quedarme, pero no sabría qué hacer. Así que muchas gracias. Aplausos Aplausos Música 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 que hasta entonces nunca jamás nadie se había examinado ante unas personalidades de la guitarra como las que concluyeron ese día que Manolo Franco era el giraldillo, que había ganado después de tres días disputando con compañeros como Rafael Riqueni, Pedro Bacán, Tomatito, José Manuel Roldán o José Antonio Rodríguez. Y hoy queríamos de alguna manera aprovechar la efeméride para juntar aquí en el escenario a estos dos grandes competidores y al mismo tiempo amigos, compañeros y yo creo que punta de lanza en un momento de la guitarra como los que ellos recogieron en ese tiempo para colocarla ahí en su sitio. Y ahí siguen, porque aquel tribunal del que no he dado los nombres como Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía, Serranito, Avichuela, eran los guitarristas que tenían que seleccionar al mejor de esa ocasión. Por eso hoy para mí es un verdadero placer presentarles aquí a Manolo Franco que representa esa generación de guitarristas y sin duda alguna una de las grandes figuras de la guitarra moderna. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Gracias, encantado. Manuel viene con Antonio, con Mercedes, con Agustín, compañero de tantas horas y tantos escenarios distintos. Hacernos parte de un repertorio que podría ser un repertorio como lo son sus obras. Yo siempre me quedo con ese disco donde creo que armas un poco tu filosofía de la guitarra, Aljibe, y de ahí tantos y tantos guitarristas que han ido a beber a la guitarra de Manolo Franco. Bueno, ese fue a raíz del Gilardillo, pues grabé ese disco que se llama Aljibe y bueno, prácticamente toqué los temas que había interpretado en Gilardillo, prácticamente porque, si te das cuenta, son seis temas los que hay en el disco, pero fue en ese momento y con eso. Bueno, yo creo que, claro, en ese momento es un disco, yo creo que referente a algunos guitarristas más jóvenes, porque era un disco de guitarra prácticamente, no había, digamos, temas, o sea, había Alegría, Soleá, Arcegrilla, en fin, temas, temas no, toque flamenco. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que fue un poco referente, yo creo que a jóvenes, ¿no? Pero además, enfrentarse a un examen como fue aquel, que bueno es recordarlo, ¿no? Porque había que tocar solo, había que tocar para acompañar el baile y para acompañar el cante. Sí, mucha gente desconoce ese tema porque se cree que era una competición de concierto, ¿no? Digamos, ¿no? Un concurso y que va, ahí se exigía seis toques de solistas con algunos estipulados, o sea, había que tocar obligatoriamente por bulería, por sequiría, y algunas opciones, ¿no? Levante, pues podía coger Minera, Taranta, o ida y vuelta, o ajira, colombiana, mil... Entonces, algunos eran obligados, seis toques solos, dos para cantar, uno rítmico y otro libre, y un toque para bailar, que también era obligado la bulería. Entonces, era duro, era duro porque había las tres cosas, ¿no? Y había que hacer las tres cosas, claro. ¿A quién le tocaste tú para cantar y para bailar, Manuel? Pues, para cantar me llevé a Miguel Vargas, para descanse, que me hizo el cante libre, y al choza, que me hizo el cante por alegría, el rítmico. Y para bailar me llevé a Angelita Vargas, que, bueno, para mí, bueno, con todo su boquerón, bien casado, el hijo, ¿no? Toda la familia, digamos. Y entonces, el ensayo mío, lo he contado antes en Camerino, a ellos, porque a él sobre todo, ¿no? Digo, el ensayo mío fue, ¿qué hay que bailar aquí? Manuel, el día del teatro, que me tocaba a mí el baile, y digo, bulería, que las bases vienen obligadas, y así fue. Dice, bueno, pues tú toca y yo bailo. Ese fue todo... Ese fue el ensayo mío. Todo el ensayo. Ese fue el ensayo. Pero, por un lado, el jurado que había no era precisamente gente... El jurado vio la naturalidad del que tocaba para bailar, no el que llevaba tres meses ensayando ese baile y al milímetro. Entonces, eso creo que me sirvió, porque vieron que fue natural. Dice, este es que toca para bailar, estás harto de tocar para bailar. Entonces, fue así, de verdad, tú toca y yo bailo. Y digo, ¿vale? A mí me decía, vamos allá. Y yo metía ahí, lo que sea, y después ella baila. De verdad que te lo digo que fue así. Sí, vamos, es verdad. Claro, pero es que también es conveniente remarcar que cuando Manuel queda finalista y es cogido para ese giraldillo, ya venía de esos comienzos la Academia de Matilde. Y empecé a tocar, en la que me hizo debutar, digamos, profesionalmente, claro, para bailar, claro, con Matilde. Pero bueno, a Matilde, sumenle ustedes todo el ramillete de bailadores y bailaoras de aquellos tiempos de festivales, más grandes maestros del cante, pareja inseparable de Naranjito en aquellos tiempos, tantos años con Naranjo. También. Y de ahí, pues, le venía que se sentara a tocar sin tener ningún tipo de perjuicio de lo que hubiera que hacer. Claro, en esa época, pues, Naranjito de Triana, al cual le tengo un gran afecto, porque yo aprendí mucho de él en el escenario y fuera también, porque yo tenía 20 años, un chaval, y él tenía ya, era un hombre, era una figura. Entonces, claro, yo tocaba ya para cantar, tocaba para bailar, claro. Pero eso fue también clave en el Gilardillo, no solo fue el concierto, ¿no? Y en el concierto yo creo que buscaron al más regular, al más, en las tres cosas, ¿no? Y yo creo que fue eso. A lo mejor el mismo Rafael Riqueni, pues, tocó de concierto, bueno, como toca él. Y a José Antonio Rodríguez, que tenía 20 años, era otro excelente guitarrista, que ya le sonaba la guitarra en aquel momento, que yo decía, ¿quién es este niño? De Córdoba, sí, yo de Córdoba, pero no lo conocía. Y ya, es que, o sea, pero había que hacer las tres cosas, por eso se buscó al más regular o al más completo o al más, ¿no? Y eso es la importancia de quién era el jurado en ese tiempo, los papas de la guitarra flamenca. ¿Qué le cuentas tú ahora a tus alumnos del Conservatorio de Córdoba al respecto de todo esto? Pues mira, algunas veces también es bueno hablar, porque no solo es tocar y demás, ¿no? Bueno, entonces yo imparto además las asignaturas de acompañamiento al cante, de acompañamiento a los bailes, ¿no? No imparto la guitarra como especialidad, como instrumento, ya hay otros profesores, ¿no? Y entonces, pues, algunas veces hablábamos de estas vivencias, porque también es, y ellos se quedan, pues, bueno, escuchando, no solo va a ser tocar y cantar y para el cante, para el baile, ¿no? Entonces, pues, claro, ellos me miran y dicen, joder, que claro, es una vivencia, ¿no? Porque, claro, ellos tienen 20, 21 años. Entonces, es bonito también hablarles de todos esos momentos. Bueno, y me preguntan, ¿y qué tenías que tocar? ¿Y quién estaba en ese girardillo tal? ¿Qué tuviste que tocar? Entonces, como ellos ya se presentan algunos a concursos también, de jóvenes, entonces, experiencias que es bonito contarlas, que ya uno la ha vivido, ¿no? Y que eso, como tú dices, solamente salir ahí a ese escenario con lo que te estaban evaluando o puntuando, y la verdad que era imponente, ¿no? Imponía eso, y en el Lope de Vega, que el mejor patio de butacas estaba, lleno también de guitarristas, y de... No sé cómo yo me veo ahora y digo, no sé cómo pude yo tocar, porque los nervios, ¿no? Y los lógicos... Y durante tres días, además. Tres días duró, sí, tres días. O sea que quizás sea uno de los exámenes más duros a los que se han sometido la historia de la guitarra, si lo demuestra un guitarrista. Bueno, después su compadre, Niño de Pura, que ganó en la siguiente edición, y voy a lo de compadre, porque uno de los éxitos de la última bienal fue precisamente ese espectáculo en un reestreno, ¿no? Que volvió a ofrecernos una guitarra que suena moderna. De hecho, parte del repertorio Una Cigrilla que nos va a hacer hoy, que cautivó a todo el mundo, pues está ahí en... Manuel, yo quiero decir aquí delante tuya que reivindico la guitarra de Manolo Franco, y la reivindico porque sencillamente estamos ante uno de los más grandes guitarristas de la historia moderna, y por eso le doy las gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias. Y con Agustín, con Mercedes y con Antonio, pues que saque de ese aljibes suyo el repertorio que crea conveniente para delitarnos. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Manuel, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Agustín, Mercedes, Antonio. Y hemos reservado la parte final de nuestro foro de hoy, que tiene que ver con Manolo y con Rafael Riquéni, porque es un terreno común. Y hemos reservado, digo, la última parte del foro. para ofreceros un reportaje de la entrega del compás del cante que ostentan tanto Manolo, como he dicho, como Rafael. El compás del cante que entrega la Fundación Cruz Campo este año se ha hecho en el transcurso de una gala que se ha desarrollado en la sala Vox de la Isla de la Cartuja de Sevilla y distinguida con ese compás, no podía ser de otra manera, la bailadora Manuela Carrasco. Y esta etapa nueva del compás del cante se abre para la juventud y el nuevo compás, que así se denomina, para el cantador chiclanero Alonso Núñez Rancapinos Chico. Así que con todo lo que ha ocurrido en la sala Vox vamos a conformar este reportaje con el que queremos despedir nuestro foro flamenco de hoy. Muchas gracias. La Fundación Cruz Campo tiene varios ámbitos de actuación y uno de sus ámbitos es el impulso a la cultura de Andalucía, a nuestra herencia y a nuestras tradiciones. Y el compás del cante es nuestra principal palanca para impulsar un arte muy nuestro, una tradición muy nuestra como es el flamenco, reconociendo aquellas figuras que hacen que se perpetúe el flamenco. Ese es el premio, el compás. Y actualmente, desde el año pasado, tenemos una categoría nueva, que es el nuevo compás, en la que queremos reconocer y dar visibilidad a ese talento joven que es el futuro del flamenco. Y estamos apostando por el presente y por el futuro de nuestro flamenco. Y estamos apostando por el futuro del flamenco. Y estamos apostando por el futuro del flamenco. Y estamos apostando por el futuro del flamenco. Para mí es un orgullo grande recibir este premio. Dar las gracias a la Fundación Cruz Campos, a todo el jurado que se reúne todos los años, por haberme concedido este premio tan grande para mí, porque esto me hace a mí que tenga muchas más ganas de seguir aprendiendo. que no fuera tan bueno contigo. No, 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 no fuera tan bueno contigo. No. Quiso cambiar y no quiso Que yo Quiso cambiar y no Quiso Un pañuelo de lunares Por otro del fondo Y un pañuelo de lunares Por otro del fondo Y un pañuelo de lunares Y un pañuelo de lunares Y un pañuelo de lunares Yo en mi año recordado Y un pañuelo de lunares Y un pañuelo de lunares Muchas gracias Bueno, yo estoy encantado de estar este año aquí Y para mí es un orgullo Recibir este galardón Junto con la reina del baile Junto con mi tía Manuela Así que Para mí es un orgullo Y yo ahora A mí desde pequeño Desde chico Pues a mí siempre me ha dado Siempre he ido con mi padre Y él siempre que me sacaba Pues siempre Él es el que me dio a mí la alternativa Y bueno Y hoy Viene mi niña Porque yo la llamo mi niña Es mi sobrina Pero es como si fuera mi niña Y hoy Le voy a dar la alternativa a ella Yo ¿Vale? Ella no es porque sea mi sobrina Ni mi niña Pero Yo no voy a decir nada Ustedes la vayan a escuchar ¿Vale? Así que voy a presentar A Esmeralda Arrancapino ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No se pueden aguantar, yo me voy a la Alamea, yo me voy a la Alamea, niño de mi corazón. ¡Vamos! 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 Cuando yo por ti suspiro, me gustaría con mis manos abrazarte, con mi mano cubierta, hasta llegar al nuevo día. Y no deja de amarte. ¡Vamos! 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 No quisiera que te fuera, tampoco que te quejara, ni que me dejara solo ahí, ni que de mí te acordara. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Añal. 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 ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas, señores! ¡Muchas! Añal. ¡Añal! Vamos a escuchar. ¡Añal! ¡Gracias! 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 Estoy feliz porque todos los galardones que me den después de tantos años bailando y reconocimiento a mi baile y a mi trayectoria, pues bienvenido sea, me siento feliz, claro que sí. He tenido momentos muy buenos y momentos pues no tan buenos, pero recuerdo cosas maravillosas, porque yo soy una persona que cuando subo al escenario cualquier guitarra maravillosa, un cante maravilloso, me emociona y me llamó mucho la atención y me quedé alucinada. En el año 2001 cuando estuve en Nueva York y antes de que se abrió el telón y cuando salí se me puso todo el mundo de pie y estuvo mucho tiempo aplaudiéndome, entonces eso se me quedó en el arma, ¿no? Fue una gran ilusión porque dije, ay Dios mío, ¿y ahora qué tengo que hacer para levantar esto otra vez, no? Es lo más importante que las personas, los maestros que hay en el flamenco, que trabajen, que vean donde está la fuente y eso se debería de considerar porque a los jóvenes hay que darle su sitio, pero a los maestros hay que respetarlos, que se haga el flamenco de verdad, porque yo lo admiro tanto y lo respeto y es el consejo que puedo dar, que lo respeten, que lo admiren y que nos desvirtúen porque hay gente muy buena bailando, cantando y tocando la guitarra. El proyecto ambicioso y maravilloso que tenemos es el de Fundación Manuela Carrasco. Es lo que ahora mismo, pues, es por lo que mis técnicos y mis hijas y mis familias, pues, están luchando para que se lleve esto a cabo, ¿no? Porque queremos demostrar lo que es el flamenco y que la juventud siga siendo el flamenco. Y, por lo tanto, le doy las gracias a las personas que hayan contribuido en darme este premio. Me ha hecho feliz, sinceramente, y muchísimas gracias. ¡No el coraje que me da a mí la cámara! Señoras y señores, desde aquí, desde la Sala Voz, vamos a despedir este documento que recoge la entrega del Compás del Cante a Manuela Carrasco, el nuevo Compás Rancapino y todos los artistas invitados. Sin duda alguna, señoras y señores, hoy vamos a despedir.